los personajes de la noticia madrugan con Caracol Radio. Saludamos a esta hora a Rosenberg, barra gerente para la respuesta humanitaria a la crisis migratoria de World Vision. Rosenberg, gracias por acompañarnos en Caracol Radio. Vina, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de conversar sobre este tema. Bueno, hoy estamos convocados aquí para hablar sobre el panorama de la población migrante en Colombia. ¿Cuál es en este momento? ¿Qué reto se tiene? Bueno, en este momento digamos que la población migrante ha tenido durante el año una estabilización en términos del flujo que estaba teniendo el año pasado y a principios de año. Digamos que la estabilización se dio producto de la pandemia. Incluso se dio la dinámica de que más población venezolana estuvieron regresando o retornando a su país. Se estima que cerca de 130 millones de venezolanos regresaron a su país y eso generó que no aumentará la cifra de venezolanos en Colombia. Según las últimas cifras de inmigración en Colombia, se estima que hay 1,7 millones de venezolanos aproximadamente en el país, lo que es una cifra alta, es una cifra significativa. Sin embargo, como te digo, durante el 20-21 se estabilizó muchísimo, perdón, durante el 20-20 se estabilizó mucho en razón a la situación de COVID. En términos muy generales, digamos que se mantiene la dinámica de la población en las modalidades que ellos tienen. Hay, digamos, que tres modalidades principales. Uno, que son los migrantes con vocación de permanencia, es decir, los que llegan al territorio para establecerse en Colombia y quedarse en ciudades capitales principalmente. También hay dominantes que son los migrantes en condición de tránsito, es decir, aquellos que también se mueven por el territorio, que son también los llamados caminantes que se desplazan a pie por el país para llegar también hacia ese territorio, pero también para movilizarse a otras zonas de Latinoamérica y del Caribe. Y también tenemos la población pendular, que son los que tienen una movilidad de fronteras, pasan a frontera para acceso a bienes y servicios y retornan a su país nuevamente. Esta última, digamos, que también se ha visto muy afectada por el cierre de fronteras. El cierre de fronteras ha impedido que la población de Venezuela llegue a nuestro país por el acceso a estos bienes y servicios, como lo menciono, y eso ha implicado también que estén pasando por zonas irregulares. Como ustedes saben, la frontera entre Colombia y Venezuela es muy amplia y hay muchas zonas de tránsito irregular, de paz irregular, que no están controladas necesariamente por el gobierno y eso genera una exposición a altos riesgos para esta población. ¿Mejorará este panorama que tienen los migrantes en este momento o empeorará, teniendo en cuenta las dinámicas del coronavirus y la también llegada de la vacuna pronto a Colombia? Bueno, yo creo que en términos de acceso a bienes y servicios, o a que eso incluso a derechos, va a ser un poco complejo también por esta situación de barreras que tienen de acceso, ya por ser venezolanos, pero además por la situación de COVID. Entonces, esto va a ser un poco complejo en términos de la población que ya se encuentra en el territorio para poder acceder a los servicios. Lo otro es que esta población que yo mencionaba, que ha retornado a Venezuela, se tiene una estimación que posiblemente, si se abre la frontera, esta población de 130 mil personas aproximadamente, va a retornar por lo menos un 70 o 80 por ciento de ellos hoy y ellas, y no lo harán solos, lo harán seguramente con una, dos o tres personas más. Eso implicaría que tengamos una, entre comillas, soleada de venezolanos en caso de que haya una apertura de fronteras. Eso, por supuesto, agudiza la capacidad que tiene el gobierno para el acceso a servicios de salud, servicios en educación, para temas de acceso a la empleabilidad, para los temas de emprendimiento, para decir, para todos los accesos a derechos que tendría esta población. Entonces, tal vez la situación no es tan positiva en ese sentido, porque pareciera que se pueden agudizar estos fenómenos de vulnerabilidad y de acceso a derechos para esta población. También, digamos que en términos de los riesgos, o digamos, los retos más bien que se avecinan, yo los podría plantear como en tres líneas. Una es definitivamente que tenemos que hacer una mejora para el acceso a jurídico a sus bienes y servicios que requiere esta población, sí, que puedan acceder y, por lo tanto, hay que generar unas dinámicas y unas posibilidades en términos de legislativos para que puedan acceder, que ya ha hecho unos esfuerzos importantes el gobierno para ello, pero digamos que la capacidad sigue estando desbordada. Otro asunto importante es el tema de prevención y mitigación de estos riesgos a los que se exponen las poblaciones, especialmente el tema de protección, necesidades de protección de esta población, y especialmente para niños y niñas. Estamos hablando que aproximadamente el 24% de la población venezolana en el país son menores de 17 años, eso es una cuarta parte de la población que se encuentra expuesta a una cantidad de riesgos como abuso sexual, venencia familiar, maltrato, trata, explotación laboral, etcétera. Entonces, hay unos riesgos en los que tenemos que ayudar a mitigar y a prevenir. Y otro elemento que para mí es un reto de lo más importante también, es cómo hacemos los temas de incorporación o de inclusión económica y social de esta población, cómo podemos aumentar la capacidad de residencia y oportunidades para esta población para que se puedan insertar y puedan acceder a los servicios básicos en nuestro país. Eso creo que es importantísimo, creo que la población venezolana ha sufrido una estigmatización frente a casos que les han presentado que han generado un estigma negativo frente a la presencia venezolana en el país, pero también conocemos de muchas historias de venezolanos y venezolanas que han generado capacidad económica para el país, que tienen emprendimientos, que han generado ampliabilidad, que tienen proyectos productivos y creo que eso también aporta significativamente la economía para Colombia. ¿De qué forma le podemos hacer frente a la mayoría de estos problemas, teniendo en cuenta pues todos esos retos que usted nos menciona y sobre todo teniendo en cuenta también que una de las poblaciones de mayor riesgo son los niños? ¿Cuáles serían los mayores obstáculos también que ellos tienen y a los que se ven enfrentados por estos días y que podrían agudizarse para 2021? Bueno, la población de 17 años es aproximadamente el 24 por ciento. De esos, el 8 por ciento son menores de cuatro años y el 16 por ciento aproximadamente está entre los 5 y los 17 años de edad. Entonces, si vemos esa franja entre los 5 y 17 años de edad, son niños y niñas que deben estar en un proceso educativo formal y esa es una una apariencia que tenemos en términos del acceso de esta población al sistema educativo y eso se 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 trasciende en una en una dificultad y una exposición a los riesgos que ya han mencionado anteriormente. Entonces, creo que el tema el tema de asegurar y garantizar el acceso, la permanencia y la calidad educativa para esta población va a ser fundamental. El espacio educativo es un espacio protector, debe ser un espacio seguro para ellos y para ellas. Entonces, creo que tenemos que ser como como gobierno, operación internacional y como sociedad en general, unos esfuerzos importantes para que los niños y niñas que están fuera del sistema escolar puedan acceder y permanecer en él. Lo otro es el tema del sistema de atención en salud. Es importantísimo, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno para poder brindar capacidad de atención en salud a esta población infantil, pues se sigan mejorando las condiciones, las posibilidades de acceso, las garantías de este derecho fundamental para ellos y ellos. Se convierte también en un reto la apreciación que hizo el presidente Iván Duque hace unos días que aseguró que los migrantes que no hayan ingresado al país legalmente no podrán tener acceso a la vacuna, teniendo en cuenta que el nivel de migrantes irregulares en el país es bastante altos y de niños, por supuesto, mucho más. Sí, realmente el concepto que utilizamos más que nombrarlos como legales, lo nombramos como irregulares, es decir, han entrado al país en una condición irregular porque lo han hecho generalmente por zonas no permitidas, por lo que le llamamos nosotros trochas, o porque aunque entraron de manera regular, pueden haber permanecido en el país durante unos tiempos bajo la condición irregular. Sin embargo, a través de ciertos mecanismos el gobierno ha facilitado, esa población, digamos, que ha estado de manera irregular, puede volverse a regular a través de ciertos permisos especiales que se han emitido. Y efectivamente, como tú lo mencionas, más del 56% de los venezolanos en el país están de manera irregular. Vamos a hablar de 947 aproximadamente, es decir, casi un millón de personas están diciendo irregular, y eso, por supuesto, es una condición compleja en términos del acceso que podría tener esta población a la vacuna. Yo creo que definitivamente el gobierno en algún momento tendrá que identificar que eso se convierte en una exposición y en un mayor riesgo de contagio para otras poblaciones si no se accede por esta condición regular a que estas personas puedan tener el derecho a ser vacunados. De todas formas, el gobierno ha establecido unas dinámicas que seguramente han pensado en unas estrategias de acompañamiento para aplicar la vacuna a la población colombiana, con tanto como la población migrante. Y seguramente son análisis que tendrán que hacer un poco más la oportunidad, sobre todo en términos de exposición y riesgo que podría generar que él no vacunar a esta población. Bueno, muchas gracias, Rosenberg, para gerente para la respuesta humanitaria a la crisis migratoria de World Vision, por acompañarnos aquí en Caracol Radio y también por explicarnos, darnos a entender un poco más de cómo se está viviendo ese panorama con los emigrantes venezolanos en el país. Bueno, Linda, muchísimas gracias a ustedes por la conversación, por la apertura de hablar sobre este tema y como siempre reitero, la importancia de la protección a las niñas es fundamental. Es importante que los esfuerzos que tenemos desde gobiernos, de cooperación, desde comunidades, organizaciones de base comunitaria, organizaciones de fe, pues la protección a las niñas es un movimiento fundamental en términos de garantizar el acceso digno y seguro a diferentes servicios y derechos para esta población. Muchas gracias a ustedes por arranquilla y soledad, que necesitan volver a clases, pero que desafortunadamente no cuentan con los útiles escolares necesarios para poder asistir a clases, así sea de manera virtual. A esta hora nos encontramos con la doctora Inmaculada Fernández, directora de World Vision Caribe, para hablar sobre este tema. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Entreguen los detalles de esta campaña de entrega de kits escolares que ustedes van a iniciar esta semana. Sí, buenos días, Vanessa, buenos días también a todos los oyentes. Sí, bueno, contarles primero que World Vision en la región privada viene haciendo un trabajo por más de 30 años, apoyando específicamente el bienestar, la protección de los niños, entre ellos un derecho tan fundamental como es el derecho a la educación. Entonces, iniciando año, pues nosotros hacemos entrega de kits escolares, pues a través también de todas las donaciones que recibimos de nuestros patrocinadores y otras empresas privadas también. Este año vamos a entregar 13.180 kits escolares, y no solamente aquí en el Atlántico, en el municipio de Soledad y en el distrito de Barranquilla, sino también en la ciudad de Montería, en Córdoba. Entonces, son más de 13.000 niños beneficiándose, recibiendo, como dices tú, estas herramientas que les sirven para el proceso académico, pues que este año va a ser bajo la modalidad de alternancia en algunos contextos, otros desde casa. Bueno, como quiere que sea el proceso, lo importante es poder apoyar la educación y que la pandemia nos siga siendo una razón para que muchos niños y niñas no asistan a sus procesos académicos. Eso es clave en estos momentos. Doctora, ¿ustedes qué han encontrado en cuanto a cifras frente a este panorama de las posibilidades de regreso al aula escolar o al aula virtual, en este caso, en medio de la crisis por la pandemia? Sí, mire que una de las cifras del Ministerio de Educación en agosto del año anterior, pues cuando los niños estaban prácticamente retornando después de unas vacaciones de mitad de año, fueron 102.880 estudiantes que fueron retirados de sus procesos académicos. Entonces, como les decía, no podemos seguir pues permitiendo que aún por esta pandemia que estamos viviendo los niños no puedan recibir sus procesos de aprendizaje formales. Por eso nosotros promovemos sobre todo también y apoyamos incluso a las instituciones educativas para que puedan implementar todos los protocolos de bioseguridad para garantizar un acceso seguro y digno para los niños y las niñas. Pues sabemos también que todos los niños y las niñas en sus casas no cuentan con las condiciones. Entonces, es así como si tenemos que ir pensando ya cómo podemos tener un regreso seguro de ellos a sus aulas escolares. Pues si no es así hay que mirar pues todas las estrategias y la forma para que los niños y las niñas aún sin contar con herramientas virtuales básicas puedan recibir. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Caribe, en La Guajira, hemos implementado algunas acciones como radioescolar, entrega de guías, casa a casa. Entonces, hay que buscar las formas. Creo que sí podemos y de todas las maneras evitar la deserción escolar. Bastante necesario en estos momentos unir esfuerzos por el tema. No podemos echar para atrás en nuestras tasas de escolarización ni en la región ni en el país. Gracias, doctora Inmaculada Fernández de World Vision Caribe por acompañarnos hasta ahora en RCN Radio y éxitos con la entrega de estos trece mil kits a niños de escasos recursos de Barranquilla y Soledad. Muchas gracias, Vanessa. Un buen día a todos. Un buen día para usted y le recordamos a nuestros oyentes de RCN Radio que hoy el departamento... Este tema, yo, Cairo, que tiene que ver con la protección de la primera infancia, por la tierna protección de la primera infancia, es una campaña que busca el frente a la violencia intrafamiliar en Cali. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Muchas veces. De la violencia intrafamiliar, lo que pasa en los hogares, desafortunadamente, pero tiene que haber más más programas sobre esto, porque es coge ventaja y acuérdense lo que dijimos en estos días, Luis Ángel, en las casas tiene que haber un ejemplo para los muchachos. Si los padres se tratan con frases y con palabras soeces, con improperio y todo esto, eso es un mal ejemplo para los muchachos, entonces ahí crece, ahí va creciendo algo que no es bueno. Pero mire usted, por la tierna protección de la primera infancia, la campaña que busca el frente a la violencia intrafamiliar en Cali. Durante el año 2020 se reportaron 739 casos de violencia intrafamiliar en el país. 2020 se reportaron 739 casos de violencia intrafamiliar. Acorde al Instituto Colombiano de Medicina Legal, a noviembre de 2020, el país reportó 739 incidencias de violencia intrafamiliar, donde las víctimas principales fueron las niñas y niños de 0 a 4 años, alarmando a la ONG internacional al evidenciar que en el mismo periodo, solo en la ciudad de Cali se reportaron 84 casos de violencia contra la niñez. Por esta razón, se adelantaron las jornadas de sensibilización para madres y padres y cuidadores de 1080 niños y niñas de primera infancia, en torno a la promoción de medidas de cuidado y protección basadas en la ternura, como eje de las relaciones familiares en los hogares más vulnerables de la capital vallecaucana. Una iniciativa que, en conjunto con la Red de Salud del Oriente, permite apoyar a las familias más vulnerables con actividades de refuerzo en la metodología de crianza con ternura, potencializando en los hogares del compromiso con el cuidado de las niñas y niños a través de la ternura como eje fundamental, a través de la ternura como eje fundamental. De la cual queda poco. Pues, pero, pero mire usted, estos son programas que están. Claro, que hay que ejecutarlos, que hay que hacerlos. Y que están encaminados a sensibilizar a los, a las madres y padres y cuidadores, yo digo que eso tienen que hacerlo. No es que mire que ternura, por ejemplo, el, nuestro entrevistado hoy, el excandidato, Alejandro Eder, lo cogimos en pleno cambio de pañales, eso es ternura. Cambiando pañales, sí, señor. Pero cuántos están haciendo esto? Lo sorprendimos, no? Cómo me le va, no? Aquí cambiando pañales, no? El saludo con Alejandro Eder. De manera que este es el tema, por la tierna protección de la primera infancia, de manera que esto es lo que está haciendo la campaña para hacerle frente a violencia intrafamiliar, y acuérdese usted lo que les, lo que, lo que dice el programa, cuidando por el cuidado de las niñas y niños a través de la ternura como eje fundamental. Este, este es el programa que estamos mencionando aquí, que se va a realizar y que tiene que ver con la campaña para hacer frente a la violencia intrafamiliar. Hoy en día, hoy en día, en nuestras épocas, en nuestros tiempos, infortunadamente, un hombre tierno es considerado un hombre cursi. Yo le puedo hablar de otro hombre tierno de primer orden en el país, el presidente de la república. Qué ternura que ha tenido que manejar este señor para resolver los problemas de su partido. Dividido, además, pero exigente a morir y cada uno queriendo ser más papista que el papa.